Los proyectos participantes y ganadores de la convocatoria Jóvenes Ecosol 2018, organizada por el Instituto Mexicano de la Juventud, el Instituto de la Juventud de Zacatecas y la Coordinación de Vinculación de la UAS, fueron reconocidos en ceremonia presidida por sus representantes institucionales. Dicha convocatoria busca impulsar a los jóvenes de nuestro Estado a través de capacitación para el desarrollo de proyectos productivos, la generación de redes de colaboración y la articulación de esfuerzos entre gobierno y sociedad. En su intervención, el rector de la Máxima Casa de Estudios, Antonio Guzmán Fernández, expresó que para la Universidad Autónoma de Zacatecas es fundamental fomentar el interés de los jóvenes en proyectos productivos que aporten a la sociedad zacatecana. Por su parte, la directora del Instituto de la Juventud de Zacatecas, Alejandrina Varela Luna, manifestó que este tipo de iniciativas fortalecen el trabajo institucional de la Universidad Autónoma de Zacatecas y el INJUSAC. Los trabajos ganadores fueron primer lugar para el proyecto Circuit Store, el segundo lugar para Grisálida y el tercer lugar para el sistema Residuo Cero Zacatecas. ¡Gracias!